Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, espero que hoy me veáis mejor ya que, bueno, es un poco más de día y más luz y espero que me estéis viendo bien porque quiero hacer un vídeo de un maquillaje muy muy rapidito que en 5 minutos podemos estar listas y salir a la calle, ¿vale? Como veis tengo una cara de que, bueno, no estoy maquillada, me acabo de poner un poquito de corrector que es este de aquí, es un corrector iluminador de L'Oreal y es este de aquí ¿Vale? El tono no, a ver, sí, el beige doré Ahí lo veis, me equivoqué de color, o sea que es un poco más oscuro de mi tono de piel y no me gusta mucho pero lo estoy intentando gastar Vale, vamos a ello, vamos al look y voy a empezar, ya tengo pues lo que os he dicho, el corrector y voy a poner este polvo comparto de Essence el mosaico que es en el tono adorable para coger un poquito de color este pigmenta mucho y hay que quitarle muy bien el exceso Mucho, no sé si lo podéis ver pero es que sale una de polvo del... me veo la piel muy muy brillante, no sé como si la tuviera grasa incluso ahora, no sé Vale No me quiero poner base de maquillaje ni nada porque ya os digo que es súper rápido el look y es para salir de casa Vale, y como yo voy al médico ahora pues tampoco, bueno, no es para ahí maquillarse a toque Vale, voy a coger este Jumbo de NYX que es el tono Milk y lo voy a aplicar Ahí se ve mejor Uff, es que tengo hasta el color como más oscuro del ojo Tengo la piel horrible hoy Horrible Bueno, lo vamos a poner un poquito así Un poquito así Parece un panda Y lo extendemos Por todo el párpado móvil y subimos un poquito para arriba Yo lo pongo un poquito también por esta zona porque tengo las ojeras muy lilas Y me hace como más luz, me gusta mucho más Es que se nota un cambio con el... Le pongo un poquito por aquí también Que... Que diferencia Vale, y ahora el otro No pongo primer porque, bueno, también pues voy a salir así Y es para ir rápido más que nada Vale, eso nos da un aspecto más... No sé, como más vivo a la cara O más luminoso Vale, voy a fijar el Jumbo con esta sombra Que es de Essence Y es el tono... Aquí lo veis Dance All Night Que es una sombra... Así Es un color parece muy dorado pero... Nada O sea, muy poquito Se aprecia con la luz pero pues... Es un poco pues más que eso Para dar... Para dar luz Así fijamos un poquito lo que es la... El Jumbo A mí me gusta mucho cuando salgo de día Que los ojos sean... No sé, como muy luminosos Tampoco brillantes Pero... No pasa nada si un día vamos así Uy Me estoy viviendo la piel en la cámara No sé si es por la luz Natural Pero bueno Vale Voy a utilizar ahora este lápiz que es de Essence Vale Ahí Y es el Black Mania Y lo voy a poner en la Waterline Me gusta bastante lo que es la línea de agua En negro Supongo que por el resto de vídeos lo habréis notado Que yo siempre la línea de agua negro Pero es que me hace como... No sé si lo podéis apreciar como el ojo súper grande No sé Más blanco Me... No sé Yo lo salgo así directamente a la calle y no... Me encanta Vale Después también Eh... La máscara de pestañas Essence Esta... Negra Que os enseñé en el anterior vídeo Y es la Soft Black Es así el pincel muy pequeñito Y... Deja unas pestañas muy muy naturales Es como si lleváramos un... Una máscara de pestañas transparente Pero con un poquito de color Ahí las veis Y por último en... Uy... No, por último no Me falta el colorete Voy a utilizar esta paleta de aquí Que es de Zoeva Las de 18... Las de 10 coloretes Perdón Que ya no sé dónde vivo Y con una brocha Voy a coger Este de aquí Este de aquí Que es... A ver si lo puedo apreciar la cámara Se ve naranja Pero es como un marroncito Rosado Muy muy natural Pigmenta mucho No sé si lo podéis apreciar Que enseguida Enseguida coge color También no sé por qué O no me pigmentan nada Los coloretes O... O demasiado Bueno, así le damos un poco Un poco de colorcito al rostro Y en los labios voy a aplicar Este labial de NYX Que es el... El Indian Pink Y me ha quitado un poco El exceso A mí mejor No me acabo de gustar la... Lo de la piel Que os comentaba Lo veis Que... No sé Tengo como brillos Como... Bueno Ahora lo miraré bien Vale, os enseño el... El famoso esmante de uñas Que compré el otro día Que es este de aquí El de Essence El... Trying to be cool Y queda así Ya lo veis Que es súper chulo Súper bonito Me gusta mucho Y por el momento Pues parece que... Que dura Me lo puse ayer Y... Pues nada más Nos vemos en el... En el próximo vídeo Espero que el look Os haya servido Así para ir Rápido y tal Para el día a día Y nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!